El Can Barul es una casa de campo de piedra situada en Sant Feliu de Boada, en la comarca del Baix en Porda de Cataluña. Ofrece bicicletas, zona de conexión wifi y aparcamiento de manera gratuita. La mayoría de habitaciones tienen balcón con vistas a la montaña o al jardín. Todas cuentan con aire acondicionado y calefacción, escritorio, armario y televisión de pantalla plana vía satélite. El baño privado cuenta con secador de pelo. El establecimiento dispone de biblioteca con chimenea rústica. Hay consigna de equipaje y servicio de lavandería. El Can Barul se encuentra a 10 minutos en coche del Club de Golf en Porda y a 20 minutos en coche del Club de Golf de Paz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.